Inferno No tantas de ser una niña Tu futuro es una caja vacía No tantas de ser una niña Ya debería vivir una vez No tantas de ser una niña No sé cuál fue tu poder No tantas de ser una niña Puede que parezca un chico fuera No tantas de ser una niña Ahora tu vida drena en el piso No tantas de ser una niña Puede, 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 mi amor No digas ni una palabra Puede, 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 mi amor Con la ser de tu bella boca Voy a volverte a ver Voy a verte en él Me entiendo No tantas de ser una niña Tu futuro es una caja vacía No tantas de ser una niña Ya debería vivir una vez No tantas de ser una niña No sé cuál fue tu poder No tantas de ser una niña Puede que parezca un chico fuera No tantas de ser una niña Ahora tu vida drena en el piso No tantas de ser una niña Puede, 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 mi amor No digas ni una palabra Puede, 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 mi amor Por la ser de tu bella boca Voy a volver cruz Voy a volverte a ver Voy permanecer Voy a volverte a ver Voy a volverte a ver Voy a volverte a ver Mi amor, muere, 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 mi amor Mi amor, muere, mi amor